Al fin chicos, muchos de nosotros hemos podido vivir en carne propia las pruebas de Osiris renovadas. Como ya lo platicamos en el anterior video, se agregó un matchmaking para uno, dos o hasta tres jugadores. En este caso yo decidí aventarme el primer día jugando tipo solitario, o sea, sin ningún compañero en mi escuadra. Y aunque yo quería platicar con ellos en el chat de voz, por una maldita extraña razón nadie me respondía. Y también estuve del otro lado jugando en equipo y llegando al faro. Así que en este video veremos a detalle cómo funcionan ambos mundos, si vale la pena o no. Quizás se vuelva tu modo de juego favorito, ¿o no? Pero bueno, antes de entrar en materia, un mensaje de nuestro sponsor. Blazing Bus regresa con mucho amor. Ya que nos han creado un código de descuento especial del 5%, solo entras a la tienda, añades un servicio al carrito y agregas el código SAIDBEBE. Ahora, dado que Trials ha regresado, es buen momento para jugar y probar los servicios Sherpa, donde jugarás, aprenderás y estarás 100% seguro con profesionales. Sin dejar de lado que cuentan con un Trust Score de 5 estrellas con 17.000 reviews. Link en los comentarios. Bien chicos, empecemos a hablar sobre lo bello y perfecto del matchmaking. Y luego pasemos un poco al lado oscuro. Porque sí, lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas. Primero, esta nueva modalidad pretende llegar a todos los públicos, eso es seguro. Ya que Bungie está apostando por satisfacer a la gente que nunca se ha animado a jugar pruebas. Tanto aquellos que no han podido llegar al faro durante mucho tiempo y llevan bastante intentándolo. Y eso, claro, me parece perfecto. Digo, al final del día, muchos están disfrutando pruebas de Osiris como nunca. Ya que se ha convertido en un modo fuerte, pero no imposible como antes. En otras palabras, ya no es tan riguroso. Y gracias a esto, varios han tenido la oportunidad de tocar el faro por primera vez. Lo cual ha otorgado mucha felicidad a la comunidad. Al final, eso es lo bonito del juego. Me han mandado mensaje por Twitter o Discord compartiéndome que habían logrado junto a su mejor amigo, llegar a la meta. Y otros que habían llenado el pase por sí solos disfrutando un poco más de esta nueva experiencia. Lo que nos dice que la fórmula de Bungie está funcionando. Ya que está logrando llegar a más gente con un modo que antes era para un nicho muy específico de jugadores. El cual antes alejaba mucho a los de PBE y frustraba a aquellos que no contaban con equipo. O carecían de tiempo para practicar y mil cosas que se requería para estar 100% enfocado. De hecho, para ser más específicos, este ha sido de los fines de semana más populares en toda la maldita historia de Destiny 2. En la cual la población de jugadores ha crecido muchísimo en pruebas de Osiris. Estos números de acuerdo con la página Trials Report. En primer lugar, chicos, tenemos que la semana 1 del lanzamiento de pruebas hubo más de un millón de jugadores. Luego, en Destiny 2, en segundo lugar tuvimos más de un millón para las pruebas de los 9. Lo cual obviamente perdió mucha popularidad con el paso del tiempo y terminó en el olvido. Pero entre las 226 semanas que ha habido de pruebas de Osiris. Esta terminó en el puesto 20 con más de medio millón de jugadores. O sea, simplemente vean la tabla. En la mayoría del top está Destiny 1, Destiny 1, Destiny 1, Destiny 1. Porque obviamente eran muy fuertes en ese tiempo. Pero Bonji ha hecho tan buen trabajo que más gente se ha interesado por este modo de juego. Ahora, hablemos de la experiencia jugando solo y después jugando con equipo. De inicio, el modo de matchmaking considero que puede ser un modo muy retador. Ya que te puede o no emparejar con equipos completos. Y a mí me pasó bastante. Y esto me hizo darme cuenta de varias cosas. Primero, el matchmaking continúa con sus irregularidades. O sea, siempre te van a encontrar con alguien muy bueno o con alguien regular. Pero bueno, creo que eso siempre pasa. Y es que eso no es lo peor de la historia. Sino más bien la parte que mucha gente no le gustó. Es el hecho de que te empareje con equipos completos si estás solito. Entre las combinaciones que yo encontré es todos solos sin equipo. La segunda, dos en equipo. Y los que sobran vienen solos. O sea, conforman el equipo. O igual, dos y uno y del otro lado la escuadra completa. Y como comentamos al principio, todos solos y un equipo completo. En resumidas cuentas, es un cagadero. Y tú lo podrías ver bien o mal. Eso ya es cuestión de perspectiva. Para mí, personalmente, jugar solo lo vi como una práctica 100%. En otras palabras, un punto de inspiración para retarme a mejorar. Al final, aún me falta muchísimo que aprender con mouse y teclado. Y por esa razón, me divierto y me la paso bien. Porque busco mejorar y siempre tener un buen resultado. Aunque en muchos casos me hagan mierda. Y en mi caso, si me encuentro escuadras completas. Pues aún mejor, porque sé que la partida será más reñida. Y como les digo, es totalmente personal. Yo en Twitter les pregunté cómo se le habían pasado. Cuál había sido su experiencia. Y más de uno me dijo, bueno, me frustré. Porque perdía, seguía haciendo una mierda. Otros que les divertía. Unos que jugaron más de 5 horas. Y en todo ese rato solo ganaban partidas salteadas. Pero continuaban con la esperanza. Y otros que no habían podido pasar de la segunda victoria. Y no faltaban los que decían que estaban encantados. Porque al fin habían podido llegar al faro. De hecho, Twitter se manifestó de gente que estaba muy feliz. Porque era su primera vez en el faro. También nos faltó el que decía, me tocó equipos completos. Y me frustré bien cabrón. Y esto chicos, nos lleva a la siguiente situación. Es complicado depender de tu equipo. Ya que yo con la esperanza de comunicarme. Me ponía a platicar por el chat. Pero nunca nadie me respondía. Y eso al final se me hacía una tontería. Porque yo, bien inspirado. Equipo, vamos por aquí. Este cabrón está solo. O vamos a hacer rush. Es el momento correcto. Y era una mierda. Porque nadie me escuchaba. Y esto chicos, en más de 10 partidas. No sé ustedes cómo les fue. Déjenme saber en la caja de comentarios. Si pudieron comunicarse con alguien a través de voz. Y también está la otra vertiente. Que son los cabrones. Que se salían de la maldita escuadra. Y yo digo, ¿por qué carajo? O buscan partidas y se van a terminar saliendo. Hay que entender que esto no es eliminación casual. Aquí hay loot importante. Y tu equipo depende de ti. Salirte por ir perdiendo. No te hará mejor jugador. Es como querer escapar de alguien que es mejor que tú. Y solo buscar gente a la cual puedas matar. Y eso te va a hacer aún peor. Lo veo como una oportunidad de práctica. Pero esto ya es cuestión de mindset, ¿ok? En conclusión. Puede que para ti sea interesante jugar solo. O puede que sea un dolor de cabeza. Entonces yo te recomendaría jugar con al menos un compañero. Para que te sientas más a gusto y más seguro. Y bueno chicos. Lamentablemente en este tipo de historias. También hay historias tristes que contar. Como se suele decir. El que mucho abarca poco aprieta. O sea en otras palabras. Quien pretende realizar muchas cosas al mismo tiempo. No será capaz de hacer todo bien. Y este pudiera ser el caso de pruebas dos series con matchmaking. Son divertidas sí, sin duda. Se puede intentar un pase a menos sin morir por estrés también. Pero ¿qué pasa cuando estamos del otro lado de la moneda? Cuando vamos con un equipo listo para romper y hacer un desmadre a como de lugar. En el siguiente pase me puse un poco en este modo. Y descubrí cosas que me dejaron un mal sabor de boca. O sea contrario a jugar solo que lo disfruté. En equipo prácticamente lo terminé aborreciendo un poco. Y es que es de más injusto que llegar al faro. Es 10 veces más sencillo que antes. Y no injusto para mi equipo. Sino también para los otros que vienen solos. Y esto termina restándole la magia que significa jugar pruebas dos series. Comunicación intensa, partidas reñidas, equipos pesados en la quinta o séptima partida. Si me explico, con este revoltijo de que uno o dos o tres juntos. Le quita la sensación de que te va a cargar la verga. Y esto claro visto desde un ángulo de jugadores que buscan volverse locos por ser muy competitivos. A lo que voy con esto. No puedo creer que para la última partida del faro como pueden ver de fondo. No se emparejara con un equipo en solitario. Solo vean, tenemos 6 victorias, el matchmaking está haciendo lo suyo. Y no se empareja con uno, con dos y con tres guardianes separados. Los cuales no se pueden comunicar y seguramente ni siquiera van en la séptima partida. O quizás sí, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que obviamente no iban en las mismas condiciones que nosotros. O sea, comunicados. Y esto seguramente le pasó a aquella gente que va con escuadra completa y se dedican bastante al PvP. Obtienen faros tranquilos casi todo el tiempo. Y te apuesto que lo viste por redes sociales, el cabrón que decía ¡Ay, qué fácil es llegar! ¡Ay, ya me aburrí! ¡Mierdas de ese estilo! Y sí, tienes razón. Al final del día, nunca faltan los locos que se juntan cada fin de semana para hacer esto por diversión o por sentirse competitivos. Y no, al final, no es culpa de los jugadores. Digo, cada quien elige lo que hace. Unos quieren seguir pasando un buen rato en escuadra solitaria y otros quieren seguir reventando en escuadra de tres. Y este problema reside en la decisión de mezclar a todos en Pruebas Osiris. Así que lo correcto sería segmentar. O sea, que cuando juegues en escuadra de tres, siempre te encuentre con una escuadra completa. Más o menos como pasa en competitivo, pero un poco más riguroso. Un tipo modo tres contra tres a huevo y un modo solitario. Ya que los que no se pueden comunicar se van a sentir un poco frustrados. Y quizá a largo plazo no les guste, porque si lo que quieres es atraer a nueva gente y si esta nueva gente siempre encuentra equipos conformados, probablemente terminen frustrándose. O quizá sean masoquistas como yo y les gusta estar practicando a prueba y error. La fórmula creo que está muy bien, solo falta detallar algunas cosas. Y esto chicos, no es que lo diga yo. Tenemos una gráfica que estima cuántos jugadores participaron en Pruebas Osiris y cómo fue su división. Resulta que el 50.01% de los jugadores iban en stack de tres. Lo cual, claro, en este modo de juego es muy habitual. Pero el 33.8% iba solo y el 16.1% estaba jugando en dúos. Nuevamente, números recogidos de la página Trials Report. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Que casi el 40% de los jugadores muere por la posibilidad de que tengamos pruebas en solitario. Y ustedes se preguntarán, ¿no iba a salir acaso un modo de prueba solitario? ¿Dónde carajo está? Pues lamentablemente aún no lo implementan. Primero saldrá como Trials Labs y luego lo tendremos de manera oficial. Pero mientras esto sucede, lo justo es dividir lo que ya comentamos con anterioridad. Y es que en verdad, el faro que me tocó fue la victoria más amarga de mi vida en Destiny. Me faltó ese pinche toque de emoción que te mantiene ahí pegado. En conclusión, creo que es importante mantener la esencia del faro y continuar con esta nueva y divertida forma de jugar Pruebas Osiris solo o en dúos. Ya que está muy bien trabajada y me resulta muy excelente y entretenida. Al final muchos sabemos que Destiny es un juego para pasarla bien y está un tanto alejado de ser algo competitivo. Pero también empatizo con aquellos que buscan más acción. Y obviamente es importante mantener un poco de ambas. Así que esperemos que con toda esta retroalimentación puedan coexistir ambos mundos para tener un mejor PvP. Hay que admitir que Bungie se está poniendo bien cabrón las pilas. Y se agradece mucho que le estén enfocando tiempo al PvP. Y bueno, para casi terminar, hice una encuesta en YouTube donde les preguntaba si les gustaba esta nueva modalidad con matchmaking. Había tres opciones. Si me encanta, al fin puedo jugar a gusto. La cual tuvo un 67% de aceptación. El otro no me caga, ahora llegar al faro es muy easy con un 9%. Y la otra que decía aún no lo intento, haz un video sobre el tema, que de hecho es este video. Al principio les decía, el hecho del faro y de las pruebas de Osiris era para un nicho muy pequeñito de la comunidad. Por eso es que simplemente el 9% de un total de 1.274 votos no les agradó por completo, ya que se les hacía muy fácil llegar al faro. Si lo vemos por el lado de marketing y de ventas, obviamente a Bungie le conviene tener a más gente contenta que a una minoría feliz. Por eso es que se ven más comentarios positivos, porque hay más gente que lo está disfrutando que de la que lo está apareciendo, que es un porcentaje muy chiquito. Lo ideal sería mantener a estos dos públicos felices, pero entiendo que puede ser algo complicado. Ya veremos más adelante que hace Bungie, si lo mantiene o hace algunos ajustes. La opinión más importante la tienes tú, así que déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Y listo chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y si es así no olvides dejar tu like y muy importante, comparte el video con tus amigos y compañeros de escuadra. Y si llegas hasta el final del video, te invito a que pongas un emoji de tornado, de trueno, de lluvia. Porque probablemente la caja de comentarios se haga un desmadre. Yo con gusto te daré un corazón por llegar al final. Y sin nada más por agregar, nos vemos en el siguiente video. Adiós.